¡Suscríbete! Lo bajé todo un poco Voy a ponerlo en 3 ¡Eh! ¿Qué pasa? ¿No se ha guardado? Ah, vale aquí ¡Eh! ¿Qué pasa? Como que mute ¡Ay, por Dios! Me estáis estresando Gracias Vale Estas son historias entre los NPCs Me apena un poquito Sentir cero interés Por lo que me están contando La verdad Y me compré Lo que sí que hice Fue comprarme por fin La espada, ¿vale? Me compré la espada Hace un poquito más de daño Pero creo que es más lenta Y hace menos ataques Pero bueno Mira, escopeta ¿Es esto? Una raqueta eléctrica Vamos a darle Bueno, y un par de mejoras también ¿Cuántos puntos tengo? Me mejoré un par de cosas también Me mejoré la vida Me mejoré el daño, creo De la magia Algo más Uy, la oscuridad ¿Qué tienes para mí? Daño del árbol Quality improve Ah, es verdad Teníamos una mejora Que me he comprado Que lo que hace es mejorarte Cuando aparece una bendición Hay una probabilidad De que te la mejore Así que de puta madre, tío Incremento el daño melee Y genera una sombra Incremento el daño ranked Daño auxiliar Vale Está guapa la espada Como veis Solo pega dos ataques Lo bueno es que generas una sombra Y las sombras imitan tus ataques Y eso está muy guapo ¿Sabes? Imitan tu Lo que no sé es imitan tu daño entero A ver No, hacen menos daño Evidentemente Pero bueno Es un daño extra ¿Sabes? ¿Veis? Ah, y me mejoré El crítico Bueno, la probabilidad De crítico Que está bastante bien Eso no sé qué es Pero no hay nada mejor Así que let's go Me gustaría ver Aunque sea el segundo Hostia Cuidado con este Pegó muy bien Hago bastante daño Tío Ah, vale El simbolito es el de oscuridad Ok Me vuelve invencible Cuando hago un roll Aumenta la duración De las sombras Incrementa el daño auxiliar Me vuelve invencible Con el rolling Vale, por fin Esto era un desafío Y no recuerdo Que es lo del final Esto es dinero Me vendrá bien el dinero Vamos a poner esto Los ranked primero Que son los más molestos Vamos Que me das dinero Es verdad Esto es un trozo De tarta Los trozos de tarta Es para dárselos A los NPCs ¿Vale? Y esto no me acuerdo Que era, tío Voy a por esto Simplemente para ver Que era Me supongo que era una Es una bendición ¿No? Vale Vale Ahora sí puedo Atravesar proyectiles Porque no me hago daño Ah, vale Un cristal de maná Vale, vale, vale Esto es para mejorar Las habilidades O darte nuevas habilidades La progresión Vamos Y tal Puto 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 Esto es vida Y esto es la fuente O la tienda Voy a la tienda Tengo mucho dinero Ah, esta es la dorada Esta es la bendición de Alona Que es la dorada La bendición dorada Eh, va Vamos a llevárnosla, tío Mientras más bendiciones tenga Ah, no Esta es la de fuego Esta me gusta a mí Incrementa el daño Pero me quita la sombra Y me lo reduce, además Vale Este es el daño que hago A mi alrededor Este está muy bien, eh No es el mejor Pero Oh Estos dos son muy jodidos Joder Es que Hacen el ulti todo el rato, eh Vale Vale, uno menos ¿Qué das tú? Estos son jodidos, eh A mí estos dos Me parecen mucho más jodidos Que el Daisy La flecha No sé qué Los ataques Pueden destruir balas Lanzas un aura De no sé qué Cuando atacas A ver Oh Vámonos Vale, ahora me debería curar Y me debería llevar un fatality Vale, curación Y Este es el que me vuelve inmortal Durante cuatro segundos Este es la lluvia de flechas El centauro Invocas un dron Este a mí no me gusta Bueno, el dron no es malo, eh Pero creo que El centauro creo que es mejor Porque la zona es mucho más amplia, tío La zona es mucho más amplia, eh Es mucho mejor, yo creo Wow Dios Y con las sombras LOL LOL Vaya combo guapo, ¿no? Menuda bestia, parda Ah, el trébol, el trébol, el trébol Para mejorar habilidades Let's go Voy a tirar aquí un fatality Para que lo veáis Aunque lo haya prácticamente desperdiciado Pero Vale, ya está Bien Un trébolito Podría mejorar el daño un 10% O la quemadura El daño, ¿no? Que es lo que más utilizo Que además mejora también el de la sombra Y mejora supongo que el de la El de la cosa esa Dios Mira eso, mira eso, mira eso, mira eso, mira eso, mira eso No tengo ni que pegar yo, ¿sabes? Wow Ultras pasa también Le quita 11, eh El trébol, 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 trébol Lo único Tengo que tener cuidado Ostias Vale Vale, tengo que tener cuidado ¿Dónde es? ¿Es aquí arriba? Vale ¿Puedo ponerme detrás? No, me da Ah, no, no me dio Qué bien 10% más Daño físico Otro trébol Sí, señor Qué suerte La verdad que me gustaría curarme Lo que el Fataretti El Fataretti no se me recarga, eh Ah, vale Por hablar Muy heavy esto, eh Qué guapada de sinergia, tío ¿Qué te ha pasado, crack? Vamos 10% más Acabo de mejorar un 30% del daño en estos últimos niveles Tienda o fuente de curación Tienda Que creo que puedo mejorarme la vida y curarme a la vez Efectivamente Esto y esto Vale, el búho El búho me lo puede explicar, eh Tengo que tener cuidado Vale, cuidado Vale, vale, vale No. Ah, he llenado todo de mierda, tío. Va a ser difícil pelear así, ¿eh? Ah, pero ¿cómo puedo atacar a distancia con esto? ¡Wow! ¡Qué fuerte voy! Ah, este ataque no me gusta, tío. Bueno, este ataque simplemente te apartas, ¿sí? Vale, cuidado. Conveniente no mancharlo todo, ¿sabes? ¡Oh, iba! No me acordaba del área que dejaba detrás. Vale, cuidado. Vale, perfecto. Debería morirse con eso, ¿no? No parece que le hagan mucho daño, la verdad. Cuidado. Listo. Voy muy fuerte, ¿eh? ¿Qué pasa, carajo? Tío, faltan sonidos, ¿verdad? Golden Clover. Monte Fatality incrementado de nivel 1 a 2. A ver, prefiero que me mejorase... ...las básicas, pero bueno, está bien. Ten, 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 ten... Está muy fuerte esta habilidad, ¿eh? Hola. Ah, es verdad. Tienes dos probabilidades de respawn. La vida se regenera, ¿cómo? Tenemos un contrato con el demonio. Reducerse al máximo 30% y después matar a un enemigo. Hay 50% de probabilidades de invocar sin coles. Este no me ha gustado a mí. Quiero este. Dos probabilidades de reaparecer. A ver si podemos alargar la run, tío. Falta daño, ¿no? Falta daño, ¿no, chicos? Vale. ¿Esto qué es? Una tartita. Esto creo que es una bendición, pero no me acuerdo cuál es. ¿Y esto era? Esto era el cristal, ¿no? Quiero ver esto, pero no me acuerdo cuál era esta. Oh, qué destrozo algo, tío. Ah, un fragmento. Vale. Vida, cristales... Voy a por vida. Cuidado con ese. Eh, veneno. ¿Quién me tira veneno, loco? Ah, tú. ¿Cómo? Un momento, pero... Así no me daño. Hay que matarle antes de que... Ah, claro. A ver esto. Gachapón. Nada mal, ¿eh? Dame otro. Acabo de meter 50 a la vida. Lo quiero curarme. ¿Utra más? ¡Guau! Vale, este no sé qué era. Y este es de sombras. Igual me vendría bien... ¿Qué me vendría bien de las sombras? Yo diría que nada. Voy a por este, a ver. Lo que me haría falta ahora es seguir mejorando mi daño, ¿eh? Vale, qué bendición es esta. Cuidado. Vale. Ah, es verdad. Tú eres el centauro. Esto me sustituye... No es malo, ¿eh? Automáticamente fija los enemigos cercanos cada 3 segundos. O el daño auxiliar. Voy a ponerme Hunt, la cacería esta. Vale, esta es otra... Es que no me acuerdo qué eran las cosas, tío. Te juro que no me acuerdo qué eran los símbolos. Se me van de la cabeza todo el rato. Au. Vale. Ah, el meteorito. Bueno, me viene bien. ¿Esto es tienda o fruta? Voy para la tienda, voy para la tienda. Aunque me he dejado toda la pasta. Ah, no puedo hacer nada en la tienda. No me da el dinero para nada, tío. Mierda. Henry the Catfish Angler. ¿Qué hay que hacer aquí? ¿Coño? ¿De dónde ha salido? Me está bajando la vida y no sé por qué, eh. Te lo prometo. Me está bajando la vida y no sé por qué, te lo prometo. No tengo ni idea. Vale. 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 Puedo matarle así a distancia, eh Lo único es que le mataré mañana Ah Me ha comido, ¿no? Ostias Me muero No parece muy difícil, en verdad, eh Vale, no es muy complicado Realmente Vale Voy a intentar comerme Ok Ahora golpea Me ha comido ¡Tú! Y reaparezco, bebé Estoy aquí de nuevo Me puedo mover, por favor, gracias Me come Vale Vale Yo creo que le mato, eh Cuidado Coño Vale, muerto Coño, me ha costado, eh Vale, que me das El rango de tus ataques cambia Ah, no Me ataca a distancia, perdón Ataca a distancia Esto me da un tercer ataque, creo Vale, me da un combo Perfecto Me gusta Me ha dado un combo, eh Curamos Me da otro fatality Ah, me lo ha cambiado Me lo ha cambiado, tío No quería que me lo cambiara Yo pensé que me iba a dar otro, ¿sabes? Ah Ahí vamos Bueno, amigo ¿Se ha muerto? No hay idea Estoy atrapado, estoy atrapado Me falta, me falta daño, ¿no? Tío, ahí pega que pega Pero Aumentar la duración de las sombras Cuando las sombras se generan Y desaparecen Explotan Y aplica un stack de quemadura Cuando las sombras Existen Se genera una sombra De flecha de centauro adicional ¿Cómo? Uh, vea ya me esto Trebol ¿Será que cuando le pego? No entiendo muy bien Que es lo que hace Todo mi combo Pero Estoy pegando unas hostias Que no son normales, eh 70% Es que ni me lo pienso Más daño físico Estoy pegando unas hostias Creo que es por el torbellino Dios El veneno me acaba de joder Que flipo hacer Trebol Lo otro es fuego Y está muy bien también Yo me te digo Me encantaría Que hubiese una forma De regenerar vida Que no fuese con las Con las fuentes ¿Sabes? Estaría muy bien 80% Esto es frío Y esto era sombra Voy a la escarcha ¿Por qué puedo conseguir Algo interesante aquí? Suéltame, coño Más que no Eh, cachapón ¿Qué me das? ¿Me cambias el ataque por... Uh, no El daño a distancia Probabilidad de hacer mi muna El daño Coger al enemigo Que te ataque Vale Gachaponcito Dame vida Mira, otro trebol Nice Que cuanta más vida tenga Con más vida resucito Nice Gana siempre aquí ¿O cómo va la vaina? Ah, no Uh, fragmento de Gulan La retracción aumenta La ataque a distancia cambia Vaya, el quick sweep 600 de vida, eh Noventa por ciento Vale, fuente Para curarnos El boss Segundo boss, eh Nunca hemos llegado aquí A saber lo que hace este tío Bueno, es bastante repulsivo, eh Las cosas como son Es bastante repulsivo Albert Belzebub Vale, disparas cosas No sé qué estoy haciendo Ah, me empuja la lava Vale, soy inmortal Ya está ¿No puedo salir? No No me dejaba, eh Buah, qué paliza le he dado Chaval Pues otra fase Ah, que es otra fase Porque tiene dos fases, coño ¿Qué gusta? ¿Qué gusta? ¿Qué gusta? Bueno, parece sencillito Bueno, parece sencillito Oh, dios Vale, este es el momento Hace bastante daño ¿Qué es eso? Ah Lo veo Vale, ya está Bastante injusto Que tenga dos fases, eh Y que la segunda fase Tenga más vida Que la primera Es bastante injusto Overcooked Logro desbloqueado ¿Qué pasa, amigo? La comida La comida No sé qué Qué pocas mejoras, ¿no? O sea, da muy poco de todo Matar a un boss No sé qué he cogido Vale Da muy poco, ¿no? De cada cosa Matar a un boss Me da muy poquitos cristales Debería dar más cosas Envy's Phantom Cemetery Hostia Usar un corazón de curación Me recupera la vida entera Hombre Porque el agua Si me cura entero Vámonos Dios Cero daño Algo, eh Escúchame Aquí falta daño Por un tubo, eh Porque son intangibles Es por el espantamájaros ¿Cómo pueden aguantar tanto? El escalado de vida Y daño de los enemigos Es estúpido Cuidado Stunlock Stunlock Vale Corazón Para curarnos Vamos de corazón en corazón, eh Suéltame Hostias Qué paliza me dan, tío Ah, eso no me ha curado No me ha curado entero eso Equilibrio esto A ver O sea, la desafío, eh A ver cómo es Vamos con veneno ¿Y el veneno dónde está? Ah, vale Mierda, mierda, mierda Mierda, mierda, mierda 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 Porque voy tan rápido Ah, y una cosa en el suelo Que me hace ir rápido, ¿no? Esto me lo... Vale, este Quiero llegar al menos al subjefe, eh A ver cómo es Al campeón, vamos Voy a tirarme esto por si acaso Estaría bien, tío Que en la forma de sombra esta Yo que sé Al hacer daño te curases O algo así, ¿sabes? Porque eso no me cura entero, tío Ah, igual es una sola vez Igual es una sola vez No creo, ¿no? Tinerito Esto es la tienda Vale, pues pumba Y pumba Vale, subjefe ¡Cura! Cero daño, eh No sé qué hace Wow, qué hostia Me ha pegado Escúchame, que más daño Más daño no puedo tener, eh ¿Qué pasa? Tengo que ir Tengo que ir ¡No! Tengo que ir Pero A ver Tengo que ir Lo que Tengo que ir Tengo que ir Tengo que ir Tengo que ir No Tengo que ir No sé cómo esquivarlo bien Me voy al poset, chicos Mierda, esto no sé cómo esquivarlo Ah, se activó Ah, mierda No lo vi venir Tú, pero es imposible tener más daño O sea, no puedo tener más daño Le he dado como 8 niveles al daño básico O sea, a la espada Y no le he bajado ni la mitad de la vida ¿Cómo puedes llegar a ese punto más fuerte? Y mirad lo poco que tengo para progresar 48 gemas ¿Cómo puedo tener 48 gemas, tío? Critical Strike Bueno Lo dejo por aquí, mis panitas No tengo, o sea He llegado hasta casi el tercer boss Y no tengo ni gemas para mejorarme Ni para comprar armas Y tengo, bueno, tengo 6 tartitas Que supongo que tengo que darse las alopeces Pero ya está Vamos a hacerlo por aquí Espero que os haya gustado Ha estado muy guapo Y nos vemos Chao Lo dejo Lo dejo Sabado Saúl Gracias por ver el video